Inicia la vacunación COVID en México para niños y niñas de 5 años hasta los 11 años de edad. El registro de menores en este rango de edad iniciará el próximo jueves 16 de junio. El gobierno de la Ciudad de México anunció el martes la fase 7 de su proceso de vacunación contra COVID-19 e incluirá a los niños en este rango de edad. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, subrayó que a diferencia de otras etapas, esta vez el proceso se irá activando por municipios, por lo que pidió a la población estar pendiente de los anuncios de sus autoridades sanitarias locales. El funcionario informó también el nombre de la farmacéutica que surtirá a México las dosis necesarias para la nueva fase. Para este propósito, se ha firmado un contrato con la farmacéutica Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech. Se anuncia que se van a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que permitirán iniciar el proceso de vacunación. ¿Qué se sabe sobre la eficacia de esta vacuna? La Organización Mundial de la Salud, OMS, apunta que esta dosis es segura para niños entre los 5 y los 11 años de edad si se ajusta la dosis. El organismo también apunta que en un ensayo de fase 3 para niños de 12 a 15 años, la dosis Pfizer demostró gran eficacia y buena seguridad. En un ensayo de fase 3 de niños de 5 a 11 años, se demostró que la vacuna ofrecía una respuesta inmunitaria y resultados similares respecto a la seguridad. De acuerdo con Pfizer, su vacuna es 90.7% efectiva contra casos asintomáticos en menores de 5 a 11 años. Como parte del ensayo hecho por la farmacéutica, a 1,305 niños recibieron el esquema primario de vacunación, detectándose tres contagios COVID entre ellos. Países como Estados Unidos no solo ya autorizaron esta vacuna para niños en este rango de edad que recibieran la dosis de Pfizer, sino también sean elegibles para un refuerzo en su vacunación. En el caso de la Unión Americana, la tercera dosis puede ser aplicada cinco meses después de la segunda inyección, determinó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. ¿Dónde se aplicará la dosis? López-Gatell indicó que principalmente se hará en instalaciones de convencionales de salud, aunque agregó que en algunos casos se recurrirá a los macroeventos. De acuerdo con la información presentada por el gobierno, la población meta de menores de 5 a 11 años es la de vacunar a 15.4 millones. El subsecretario agrega también que el tiempo recomendado entre dosis y dosis es de 21 días, aunque se puede extender a un mes y medio sin que haya alguna complicación. Hasta el 13 de junio, el gobierno mexicano ha aplicado 209.030.212 dosis. Si se toma en cuenta a los y las adolescentes, el número de personas vacunadas en México alcanza los 102.816.072 personas. Y hasta esta semana se tienen registros de cobertura general de vacunación contra COVID-19 del 86% de la población mexicana. ¿Cuándo comenzará el registro? A partir del próximo jueves 16 de junio, de acuerdo con lo anunciado por el subsecretario López-Gatell, en la página mivacuna.salud.gop.mx.